El operativo se efectuó en zona rural en el sector conocido como la Suiza de Yotoco. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, en el municipio de Yotoco se logra la captura de nueve personas y la aprehensión de un menor de edad, momentos en que realizaban una quema a unos bosques nativos en este sector del departamento y se logra la incautación de 1.5 metros cúbicos de madera, la cual era utilizada para carbón vegetal, la cual era negociable a restaurantes en este sector del departamento. Esa actividad se realizaba a cielo abierto, sin los permisos pertinentes. Además, contribuía con la contaminación ambiental.